Esquerra, conchetumare, saco de edad, aprenda a gobernar ¡Gracias! 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 Nosotros no vamos a permitir que se sigan lucrando con el sueño de todos nuestros clientes y nuestros padres también se sacan la crédito por pagarnos nuestra educación y nos merecemos un poco de respeto. Hoy día, hasta ser una larga batalla, debemos seguir unidos, estudiantes secundarios, universitarios y sin importar de la institución que vengamos. Hemos renunciado a ser un adorno en la sociedad. Hemos renunciado a permanecer callados. Pero lo que no vamos a renunciar es saltar la voz con los derechos legítimos de una educación pública, gratuita y de calidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!